muy buenas tardes muchas gracias por estar acá con nosotros en este taller y comenzamos bueno me presento como mara les comentaba mi nombre es janet morales soy licenciada en ciencia de la computación en la universidad de la habana actualmente vivo en méxico y he tenido varios roles en el desarrollo del software desde desarrolladora hasta scrum master productor y actualmente soy delivery manager del equipo de javascript en improving year short y bueno también esto soy aspirante a ser trainer de scrum.org en los próximos meses vengo de improving improving tiene alrededor de unas 15 oficinas están distribuidas entre eeuu méxico y canadá nos dedicamos al desarrollo de software en aplicaciones tanto web como mobile también tenemos expertos en experiencia de usuario en business intelligence y tenemos un muy buen departamento excelente departamento de training somos partner también de scrum.org y acá en méxico tenemos improvers que están distribuidos por toda la república aún cuando nuestras oficinas están en guadalajara y aguas calientes y bueno que vamos a estar viendo el día de hoy esta es la agenda primero vamos a hablar de qué es scrum luego vamos a ver a detalle cada uno de los elementos de este framework y cuál sería el objetivo que estaríamos persiguiendo como conocemos scrum se ha tropicalizado mucho en varias industrias y hay se escuchan frases comunes como hacemos scrum pero no tenemos productores o hacemos scrum pero nunca definimos objetivos en nuestros sprint no tenemos idea clara de hacia dónde va nuestro producto o hacemos scrum pero el scrum master es quien nos asigna todas las tareas no y básicamente el objetivo es que conozcamos scrum en esencia o tratemos de conocerlo en la próxima hora y que hablemos sobre los elementos que los que lo componen y esperemos que puedan obtener información de utilidad y que puedan aplicar en sus proyectos o equipos luego de este taller en cada sesión les preparé un pequeño test y a modo de hacerlo un poco más dinámico lo que me gustaría es que pudieran anotar en alguna parte el número del kiss el número de la pregunta y el inciso la letra del inciso que ustedes crean que sea el correcto la respuesta correcta yo se las voy a leer y bueno ustedes anotarían kiss uno pregunta uno inciso va veo ser lo que consideren correcto y así con cada uno de ellos al final de cada sesión les voy a mostrar las respuestas correctas a cada una de las de las preguntas o afirmaciones y por cada respuesta correcta que que hayan acertado se van a anotar un punto al final del taller vamos a ver cuántos puntos obtuvieron y vamos a ver en qué rango estamos según el conocimiento que traemos de scrum entonces cuando gusten si están listos les leo la pregunta primera o primera oración dice scrum es inciso a una metodología inciso b un framework inciso c ambos pregunta 2 los pilares de scrum son son reducir el gasto ya dígase por gasto siempre se entiende de tiempo de dinero de recursos recibir feedback sería otro que está incluido en la en el inciso a inciso b dice confianza respeto adaptación el inciso c transparencia inspección adaptación ok la 3 dice el propósito de scrum es ayudar a las personas equipos y organizaciones a generar valor a través de soluciones adaptativas para problemas complejos el b ayudar a las personas equipos y organizaciones a trabajar más rápido en ambientes complejos y el c ayudar a las personas equipos y organizaciones a resolver todos los problemas y generar soluciones para problemas complejos y la cuarta y la cuarta y última sería scrum va a resolver todos tus problemas inciso a verdadero inciso b falso si se nos dejó por unos segundos más y comencemos no podemos comenzar a hablar de scrum sin hacer quizás una historia de cómo se ha venido desarrollando el software en los últimos años antes ese estuvo los primeros digamos 20 años se siguió un método tradicional se le llama tradicional donde se se heredó muchos de los procesos que se seguían en la industria manufacturera que era más bien siguiendo fases donde no podía iniciar una fase sin terminar la anterior donde había mucha planificación donde había mucho control y se seguía mucho el plan que se haya definido justo muy muy al inicio del desarrollo del producto esto evidentemente no fue muy efectivo en el en la industria del desarrollo del software y por los años 90 empezaron a verse diferentes formas de desarrollarlo diferentes conceptos que podían aplicar muy bien y no fue hasta el 2001 que un conjunto unos 17 críticos de esta forma tradicional que se estaba desarrollando el software se reunieron y dijeron esta forma que estamos usando estos métodos no nos está funcionando al menos no para la mayoría de los proyectos tenemos que hacerlo de forma diferente y juntaron todas estas prácticas que les funcionaron y decidieron confeccionar lo que se le llama hoy por hoy el Agile Manifesto que incluye los siguientes valores si bien se valora lo que aparece en la columna de la derecha se le hace mucho más énfasis y se le pone mucho más foco a lo que aparece en la columna de la izquierda que serían potenciar siempre los individuos y las interacciones tener siempre o que la meta siempre sea obtener un software que funcione que la colaboración con los clientes exista y sea visible y que se esté abierto al cambio ¿no? además no solo eso también escribieron estos principios son 12 que rigen todo el movimiento Agile no se los voy a leer todos pero sí les subrayé lo que considero que hay que prestarle muchísima atención siempre si lo ven todos convergen en colaboración en equipos motivados en software que funcione en calidad técnica en simplicidad en equipos autoorganizados y cuando hablemos un poco sobre Scrum van a ver que cada uno de los elementos que componen en el framework van a ir de la mano con estos principios Agile un poco sobre la historia de Scrum en el año 86 salió este artículo este paper llamado The New New Product Development Game y aquí fue la primera vez que se usó el término Scrum para denominar una nueva forma de trabajar en equipo de que los equipos sean cross funcionales de alto performance y este mismo término fue el que usaron los creadores del framework para nombrarlo y porque Scrum de hecho en el artículo menciona que Scrum es una posición una una posición en Ruby donde ambos equipos adoptan esta formación que aparece en la imagen y tiene que haber mucha sincronización mucho trabajo en equipo el objetivo es posicionar la pelota que está debajo en el área de tu equipo lo más alejado posible y ganar terreno y Scrum trata de eso trata su esencia es el trabajo en equipo es la colaboración es habilitar al equipo a que sea de alto performance y que sea autogestionado el framework fue desarrollado por Ken Schraber y Jeff Sutherland y no fue hasta el 2010 que se escribió la primera guía guía que ha estado en constante actualización la última versión salió en noviembre de 2020 sin embargo aún cuando no existía la primera versión de la guía sí se estaba usando Scrum fue que decidieron como digamos escribir algo que homogenizara el uso de Scrum lo más posible hoy por hoy de los de los frameworks de AI o prácticas AI Scrum es el que más se usa no solo en la industria del desarrollo de software se ha visto que está abarcando otras industrias y otras áreas incluso de la propia organización dígase IT dígase hardware development dígase en la educación en campañas políticas en marketing en procesos o productos que están dedicados a la atención a clientes en fin no solo se ve hoy por hoy en el desarrollo de software se está viendo en muchísimas áreas entonces no podemos comenzar a detallar los elementos de este framework sin antes hablar un poco sobre sus propios principios y valores ya hablamos de los principios y valores de Agile como movimiento como práctica como mindset pero Scrum tiene los suyos y esto es lo que se le suele llamar como el alma de Scrum Scrum se basa mucho en el empirismo que tiene mucho que ver de aprender con la experiencia y con la observación y por eso sus pilares son estos transparencia inspección y adaptación para que podamos inspeccionar de forma efectiva tenemos que ser transparentes con la información con los procesos decir siempre lo que esté sucediendo para que no se tomen decisiones equivocadas o erróneas y si estamos inspeccionando tenemos que adaptarnos si no no nos va a funcionar mucho este framework no no sirve de nada que inspeccionemos si no tenemos total transparencia de lo que estamos inspeccionando no sirve de nada que inspeccionemos si no nos vamos a adaptar si no vamos a hacer nada con esto que estemos descubriendo de nuestro proceso herramientas de cómo nos relacionamos en el equipo todo esto está sustentado por estos cinco valores que aparecen en la base valores que tienen que verse bien reflejados en el equipo en la interacción con otros equipos o en la organización para que realmente funcione Scrum y son valentía o sea vamos a estar trabajando con problemas complejos en ambientes complejos con personas que quizás nunca antes habíamos interactuado y tenemos que tener valentía para enfrentar los conflictos que van a suceder porque siempre van a suceder van a aparecer algún conflicto y además valentía para enfrentar los retos técnicos que nuestro producto nos va a exigir tenemos que ser abiertos precisamente para habilitar la transparencia para que no ocultemos información para que todo el equipo maneje la misma información al mismo momento y se puedan tomar mejores decisiones tenemos que estar enfocados en los objetivos en los que esté trabajando el equipo en ese momento tenemos que mostrar respeto al producto a nuestros compañeros del equipo a la organización decir las cosas cuando estén mal siempre con respeto y compromiso compromiso en este caso a dar lo mejor de nosotros en cada momento y a lograr que se cumpla el objetivo que el equipo se traza y todo esto todos estos valores si se siguen y si se implantan en el equipo van a habilitar la confianza que es esencial para el uso de Scrum tiene que haber confianza entre los miembros del equipo tiene que haber confianza de la organización hacia el equipo y confianza del equipo hacia la organización ¿sí? y bueno por acá les puse en negritas las respuestas correctas las respuestas correctas a cada una de las preguntas se las voy a dejar unos segundos Scrum es un framework no es una metodología es un framework ligero donde se va a define que qué elemento cada uno de sus elementos cómo utilizarlos por qué están ahí y cuál es el objetivo que persigue o los resultados que debemos obtener los pilares como vimos son la transparencia la inspección y la adaptación el propósito de Scrum es ayudar a personas equipos y organizaciones a generar valor a través de soluciones adaptativas vamos a estar hablando un poco sobre esto para problemas complejos y bueno Scrum va a resolver todos estos problemas por supuesto que no lo que al habilitar esta infección adaptación y con la transparencia nos va a permitir que se vean todos los problemas que está teniendo nuestro proceso y que podamos solucionarlos de la mejor manera posible ¿sí? Muy bien entonces hablemos un poco sobre los accountabilities este fue uno de los cambios principales que tuvo el framework en la guía del 2020 en versiones anteriores se le solía llamar roles y en esta última versión se le llama accountability y vamos a ver por qué al momento pero antes por acá ya estaban viendo las preguntas que formarán el mini test de esta sesión se las leo un Scrum Team está compuesto por A Project Manager Scrum Master Programadores Tester Diseñadores B Product Owner Scrum Master Desarrolladores C Product Manager Scrum Master o Project Manager o Project Manager y Desarrolladores La 2 El encargado de maximizar el valor del producto es A el Product Owner B un equipo de Product Owners C C el Scrum Team La 3 ¿Quién es responsable de crear un producto terminado que siga con los estándares de calidad? A Los desarrolladores B El desarrollador líder C C C El desarrollador con más seniority o con mayor experiencia del equipo 4 El Scrum Master asiste y facilita todos los eventos de Scrum A Verdadero B Falso Espero vayan preparando sus respuestas y Veamos Como les mencionaba el equipo el Scrum Team que sería el equipo en Scrum es su esencia Si un equipo no funciona bien es imposible de que que se les vea el beneficio del uso de Scrum Les hablaba de que en la última versión de la guía menciona 3 Accountabilities en vez de roles porque la idea de rol daba la idea puede pensarse de que tiene que hacerlo una persona y más nadie y déjenme que me explique un poco Se vio con el uso de Scrum de que habían desarrolladores que eran Scrum Masters o Scrum Masters que también hacían su funciones de Product Owner o Product Owner que también trabajaban en el producto y eran desarrolladores Entonces se le decidió hablar de Accountabilities para que no hubiera este sentido de que tenía que ser una persona indistinta para cada uno de estos roles o de estas funcionalidades y se habla de Accountabilities como un conjunto de funcionalidades Para Scrum este Scrum Team debe tener no más de 10 miembros sin embargo se ha visto en algunas implementaciones de que tienen un poco más no no es muy estricto con esto y las Accountabilities son Product Owner que sería el encargado de maximizar el valor del producto el Scrum Master que es quien se va a encargar de crear de que florezca ese equipo de alto performance y que sea cross funcional y los desarrolladores cuya función principal va a ser garantizar un producto que funcione y que cumpla con los estándares de calidad a muchos les les entra conflicto cuando usamos el término desarrollador y lo asocian a la industria de desarrollo de software únicamente para Scrum desarrolladores son todos los que trabajen en función del producto en función de que de agregarle funcionalidades y valga la redundancia a nuestro producto no son digamos programadores específicamente y pudiéramos siguiendo la analogía con Product Owner pudiera llamarse Product Developers por tanto no está este este término no es no es solo de uso exclusivo para la industria de desarrollo de software ¿sí? entonces viendo un poco más a detalle cada una de estas accountability tenemos que si hay un producto debe haber solo un Product Owner no es un comité no es un conjunto de Product Owners que tomen decisiones sobre un producto el Product Owner puede delegar responsabilidades pero se mantiene siendo el responsable principal de ellas además este 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 Product Owner esta figura en Scrum tiene que entender muy bien las necesidades de los clientes tiene que comunicar de forma efectiva y transparente la visión que tiene para el producto su estrategia cuáles son los goals que el producto va a seguir en el camino tiene que entender cómo funciona la innovación y la experimentación en su producto por innovación entendemos cuando hacemos funcionalidades nuevas innovadoras ¿no? y por experimentación cuando no no hay mucha claridad de cuál va a ser el resultado y se agregan al producto ciertos experimentos hay que entender qué pudiera funcionar como experimento y como innovación en el producto en que estamos trabajando tiene que ser un decisor va a tener igual dilemas que enfrentar y debe poder decidir con la información que tenga en ese momento y sobre todo tiene que entender y comunicarse de forma muy cercana con los stakeholders del producto que son los que tienen cierto interés en que el producto sea exitoso o no hay stakeholders que su interés pudiera no ser positivo pudiera ser que sea negativo tenemos como otra de las accountabilities al Scrum Master que es responsable de que como simplemente Scrum siga un proceso empírico ya les comentaba de que el empirismo se basa en aprender con la observación y con la experiencia que el equipo esté en constante mejora y aprendizaje todo el Scrum Team incluso la organización también el Scrum Master puede habilitar que ciertos impedimentos en la organización desaparezcan o al menos ser el impulsor de esos cambios y sobre todo su éxito va a estar basado en si el Scrum Team es exitoso como lo pudiera lograr pues liderando con el ejemplo empoderando a otros creando ambientes seguros de trabajo escuchando muchísimo los Scrum Masters deben aprender a leer la habitación como como se se suele conocer hacer íntegros y así que si existe algún impedimento en la organización no ser tan tolerante con él se se ha visto que un Scrum Master puede ser exitoso siendo un coach facilitador un action taker un profesor un líder va a depender de la situación por la que está atravesando el equipo o la organización para que que asuma uno de estos roles digamos y evidentemente aunque debe tener muy buenos skills de facilitación no es el único ni al que le toca facilitar todos los eventos de Scrum estamos hablando de trabajo en equipo por tanto para Scrum no hay digamos roles a los que le toque algo sí o sí siempre cualquier tarea puede ser repartida entre el equipo y pudiera ser que alguien en el equipo para un evento determinado tenga más conocimientos y pueda ayudar mejor a la facilitación de ese evento que el propio Scrum Master aunque sus skills de facilitación sean excelentes ¿no? y bueno por otro lado tenemos a los developers este fue otro de los cambios que tuvo la guía en el 2020 antes se hacían llamar el development team pero Scrum quiere o sea la filosofía es que no hayan jerarquía en los equipos que no haya esta idea de un equipo dentro del equipo y decidieron renombrarlos a developers sin embargo las los accountabilities se mantuvieron exactamente iguales ¿no? Estos developers son los encargados de de crear un producto con calidad técnica tienen que colaborar entre sí si bien todos en el Scrum Team tienen que colaborar entre sí los developers también tienen que colaborar entre sí tienen que desarrollar soluciones con calidad que no es que el producto terminado tenga calidad y tienen que tiene que ser un conjunto de personas que sea cross funcional ¿qué significa esto? que todos los skills que necesita para realizar para ejecutar el trabajo que requiere el producto deben estar presentes entre los desarrolladores si estamos hablando de desarrollo desarrollo de software quizás tenga que verse presente el skill de por supuesto desarrollar código limpio con calidad siguiendo los estándares actuales del desarrollo del código de software pueden haber testers pueden haber business analysts personas con skills en DevOps por ejemplo o en skills en diseño user experience todos esos skills deben estar presentes entre los desarrolladores para que precisamente nuestro producto tenga la máxima calidad posible y esperada entonces por acá están las respuestas un scrum team como les mencioné está compuesto por product owner scrum master y desarrolladores el encargado de maximizar el valor del producto es el product owner ya vimos que no es un comité no es un equipo de trabajo es solo product owner quién es responsable de crear un producto terminado que siga nuestros estándares de calidad los desarrolladores como grupo con todo este skill técnico necesario para ellos y el scrum master asiste y facilita todos los eventos de scrum no necesariamente y vamos a ver ejemplos de cuáles no serían ¿no? entonces en este caso sería falso ok siguiendo con la dinámica ahora hablamos hablaremos un poco sobre los eventos de scrum y por acá les dejo las preguntas al tercer la primera la primera pregunta dice un buen sprint planning una buena reunión de sprint planning es inciso A cuando el scrum team crea o elabora un objetivo táctico y hace un pronóstico de un plan sobre cómo alcanzarlo B cuando los desarrolladores se comprometen a terminar todo el trabajo que el product owner necesita para el final del sprint C cuando es facilitado por el scrum master y él o ella informa al equipo sobre el trabajo que tienen que terminar para el final del sprint ok la segunda una buena reunión de daily scrum es A cuando los desarrolladores hacen una planificación para el día sobre cómo mejor lograr el objetivo con el que están trabajando en el sprint B cuando cada miembro del equipo reporta su estado C cuando es facilitada por el scrum master y él o ella le informa al equipo cuál es la situación actual del proyecto ok la tercera una buena reunión de sprint review es A cuando los desarrolladores hacen un demo al product owner B cuando el scrum team se reúne con sus stakeholders y hacen una revisión crítica al producto terminado C cuando los desarrolladores hacen un demo al product owner y a los stakeholders se los dejo unos segundos más igual si gustan pueden ir dejando preguntas o cualquier duda que quieran ir solvertando en el chat del evento ok antes de comenzar a hablar de los eventos que contiene el framework de scrum me gustaría hablar sobre esta actividad que es una actividad recurrente scrum no lo considera un evento porque no tiene que ser periódico o sea su periodicidad la va a determinar el equipo ni tiene un time box máximo no tiene un máximo tiempo en el que deba el equipo estar haciendo esta actividad y es lo que se llama el product backlog refinement hay muchos equipos que por ahí lo llaman product backlog grooming ya no se llama grooming desde el 2013 se llama product backlog refinement y la idea es que cuando scrum se comenzó a usar o se comenzó a potencializar más en Europa en el inglés europeo el grooming es como la actividad esta que inicial que hacían los pederastas para ir como que ganándose la confianza de las víctimas y entonces no sonaba mejor en el inglés estadounidense que en el de europeo y por eso se decidió a renombrarla a product backlog refinement acá la idea es que el equipo o las personas que el product owner considere se reúnen y hablen sobre los elementos que tienen en el product backlog que necesitan ser revisados no sobre los que estén trabajando en el sprint actual sino los que van a trabajar en un futuro ya sea porque el equipo necesita más detalles sobre ellos o porque el equipo ve muchos riesgos quizás necesiten dividirlos para reducir ese riesgo o quizás el equipo le pueda decir al product owner que tienen que aprender un nuevo skill y por eso el riesgo es mayor y esto le da mucha información al product owner sobre cómo va a ordenar su product backlog según la visión según lo que ve el equipo sobre cada uno de los elementos e incluso pueden invitar a algunos expertos de otras áreas si es que está relacionado con el elemento que están revisando para que les dé su versión o su visión al respecto ¿no? dígase que a lo mejor haya que cumplir con algún compliance y pueden invitar a alguien del equipo de operaciones o del departamento de legal a que les dé la visión su expertise ¿no? sobre el tema para que realmente el producto esté acorde a lo que se espere ¿no? se hace de forma periódica hay equipos que lo hacen una vez por semana una vez por mes cada dos semanas incluso hay equipos que lo hacen diario unos pocos minutos al día por eso es que es una actividad ¿no? y no hay como un marco que le funcione a todos lo importante es que se haga y que el equipo tenga este espacio para hablar de los elementos que están en su Product Barlog y que van a ser funcionalidades futuras de su producto y ahora sí el primero de los eventos de Scrum es el Spring es un evento es el contenedor de eventos y es donde el equipo va todo lo que se supuso que pudiera ser necesario para el producto es donde va a ser validado se va a trabajar en estos elementos y se va a ir creando un software que funcione y que esté terminado va a ser su tiempo máximo duración es de cuatro semanas o menos se han visto Spring de días Spring de una semana de dos semanas de tres semanas de diez días lo que sea que el equipo necesite y le funcione ¿cómo van a definir esa duración del Spring? bueno teniendo en cuenta que debe ser tan corto como para que el riesgo de estar desarrollando ese producto esté contenido la idea siempre es poner en manos recuerden los principios de Agile en manos de los usuarios un software que funcione para poder recibir feedback tempranamente entonces lo suficientemente corto para que eso suceda y que riesgo esté contenido y lo suficientemente largo como para que el equipo pueda crear un software que funciona y que sea un candidato potencial a hacerle release y por supuesto que cumpla también con los estándares de calidad definidos entonces el equipo debe hacer al inicio un pronóstico de cuál sería la duración del Spring y puede que cuando pasen algunos decida revisar si esa duración está siendo efectiva o no y la puedan ajustar según las necesidades que han ido descubriendo mientras van trabajando juntos al inicio muy al inicio del Spring dando la arrancada ocurre su planificación es un evento que si el Spring dura unas cuatro semanas va a durar máximo ocho horas si el Spring dura menos tiempo debe durar menos tiempo pero no proporcionalmente ¿no? ¿quiénes son los que son requeridos que asistan a este evento el Scrum Team completo? Dígase Product Owner Scrum Master y Desarrolladores ¿qué van a estar haciendo? el equipo primero va a crear o va a elaborar un goal tratando de responder la pregunta de ¿por qué es importante que hagamos este Spring? ¿qué es lo que queremos obtener? ¿qué es lo más importante que debe tener o lo más prioritario quizás que debe tener nuestro producto y que tenemos sí o sí que resolver en este Spring? Con las respuestas esas respuestas les va a dar la idea de cuál pudiera ser su Spring Goal no es un buen Spring Goal pues hay que terminar todo lo que vayamos a pronosticar ¿no? no o sea definan qué es lo más importante para el producto que está alineado con el Product Goal y la estrategia de producto que está siguiendo el Product Owner y qué van a estar inspeccionando para hacer este pronóstico muy importante acá se hace un forecast no es un no es no es un contrato firmado de que esto es lo que voy a terminar sí o sí en este Spring es un pronóstico que hace el equipo con la información que tiene en esos momentos y cuál información tiene pues el estado actual del Product Backlog el Product Goal con el que está trabajando el equipo el performance del equipo tal como ha sucedido en los sprints anteriores la capacidad del equipo evidentemente si alguien está de vacaciones o está enfermo o hay un holiday pues la capacidad del equipo va a disminuir y hay que pronosticar en función de ello también el Definition of Dawn si nuestro vamos a hablar casi que al final sobre el Definition of Dawn pero si nuestro Definition of Dawn tiene muchos pasos bueno hay que ver qué tanto podemos lograr que pronosticamos que podamos terminar en el Spring para que sí o sí podamos cumplir con todos los pasos que incluye nuestra Definition of Dawn y qué va a suceder cuál va a ser el resultado de esta reunión pues se va a elaborar el Spring Backlog que va a incluir este pronóstico que hace el equipo y el Spring Goal el Goal en el que vamos a estar trabajando en los próximos dos semanas cuatro semanas diez días lo que sea que dure el Spring en nuestro equipo luego de ello cada día los desarrolladores y solo los desarrolladores acá es el Daily Scrum es de los desarrolladores y para los desarrolladores puede estar el Product Owner sí pero no es necesario puede estar el Scrum Master sí pero no es necesario el objetivo de este evento que dura 15 minutos sea cual sea la duración de tu Spring es que los desarrolladores puedan revisar qué tan cerca están de alcanzar ese Spring Goal que definieron al inicio del Spring cuál es cómo 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 lo van a obtener si se va a poder o no y que acorde a eso que vayan descubriendo día a día puedan actualizar puedan ajustar su plan de trabajo sí no se llama Daily Stand Up no es necesario estar de pie para hacerlo se llama Daily Scrum porque es como un Scrum que haces diariamente donde se deben en esta reunión ver reflejados los tres pilares la transparencia la impresión y la adaptación pero con el trabajo del día a día no es una reunión de estatus no tiene mucho valor que los desarrolladores se reúnan solo para decir qué ya hicieron por qué no mejor usar esos 15 minutos en hablar qué vamos a hacer cómo nos vamos a organizar y luego al final del Spring casi terminando el Spring va a ocurrir a ocurrir el Spring Review que es donde todo el Scrum Team se reúne con los stakeholders y van a hacer una revisión crítica sobre el producto no es un demo es una reunión una sesión de trabajo colaborativa donde se va a recibir mucho feedback se va a analizar lo que el equipo pudo terminar durante el Spring y por terminar significa todos aquellos elementos de Pro Backlog que incluyeron en el Spring Backlog y que cumple con todos los estándares de calidad definidos vamos a hablar sobre estos artefactos al final de la charla del taller qué van a inspeccionar además del producto terminado van a inspeccionar su Pro Backlog cómo es el cómo vamos cómo nos estamos acercando al Product Goal o no van a revisar cuáles son las condiciones del mercado actualmente que están afectando positiva o negativamente mi producto y todo ello van a recibir a reunir todo el feedback que salga de esa sesión que es súper enriquecedora y van a ir adaptando el Product Backlog van a ir incorporando todos esos descubrimientos a su Product Backlog siempre que sea aprobado por el Product Owner esta reunión este evento si tu sprint dura cuatro semanas tendrá una duración máxima de cuatro horas si dura si tu sprint dura menos pues este evento duraría menos pero no proporcionalmente ¿no? no quiere decir que ah si Scrum dice que para cuatro semanas son cuatro horas si mi sprint dura dos semanas el evento durará dos horas no necesariamente tiene que ser así ya así cerrando el sprint ocurre el sprint retrospecto yo considero que es una de las más importantes de los eventos más importantes que deben ocurrir en Scrum y es el que los equipos le prestan menos atención le dan menos importancia porque es muy fácil criticar el producto terminado es muy fácil que el evento de sprint review sea muy colaborativo con muchas ideas sin embargo no es tan fácil que nos autocritiquemos ¿no? y que además critiquemos como trabajan otras personas sin embargo si se recuerdan de los valores de Scrum si se enfatiza el respeto el openness el el courage el courage la valentía puede ser muy enriquecedora esta sesión también porque aquí lo que el Scrum Team va a estar inspeccionando son las personas las relaciones entre ellos las relaciones con otros equipos sus procesos las herramientas que están usando y su definition of dawn y pudieron salir muchísimas cosas interesantes que van a habilitar que poco a poco este equipo sea high performance y auto gestionable self management para un sprint que dure cuatro semanas la duración máxima son de tres de tres horas en la retro pero no necesariamente si tu sprint dura menos tiene que ser proporcionalmente menos este tiempo ¿no? y estos son los eventos que están descritos en el framework de Scrum y por acá les dejo las respuestas correctas a las preguntas una buena reunión de sprint planning es cuando el Scrum Team elabora un objetivo táctico y hace un pronóstico y pronostica un plan para cumplirlo un buen daily Scrum Meeting es cuando los desarrolladores porque es un evento de los desarrolladores y para los desarrolladores hacen una planificación para el día de trabajo las siguientes 24 horas digamos o 8 horas de trabajo sobre cómo es cuál es la mejor estrategia para lograr el sprint goal que definieron en el sprint planning y una buena reunión de sprint review es cuando el Scrum Team se reúne con sus stakeholders para hacer una revisión crítica del producto terminado ¿sí? Pasemos ahora para los artefactos ya les prometo que este va a ser el último kiss y les leo las preguntas con sus incisos ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera para el Product Backlog? La primera la A un producto puede tener múltiples Product Backlogs de acuerdo a las necesidades del equipo por ejemplo uno para los diseñadores uno para los desarrolladores pues desarrolladores aquí digamos programadores ¿no? uno para los testers uno para los DevOps la B el Product Backlog debe contener solo historias de usuario la C solo hay un Product Backlog por producto ¿ok? La 2 ¿cuál de estas afirmaciones es verdadera para el Spring Backlog? La A el Spring Backlog es gestionado o administrado por el Scrum Master él o ella decide qué trabajo debe hacer cada uno de los desarrolladores el B si el Scrum Team quiere ser exitoso entonces el Product Backlog no puede cambiar durante el Spring la C el Product Backlog es una combinación de un objetivo un pronóstico y un plan sobre cómo será creado ese incremento o producto terminado y es gestionado sus dueños son solamente los desarrolladores la 3 ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta para el incremento? La A cada trabajo realizado durante el Spring es parte del incremento incluso si no está completo la B todo lo planificado para el Spring necesita estar incluido en el incremento al final del Spring la C un incremento es una pieza de tu producto una pieza funcional de tu producto que puede que puede hacerse a la cual se le puede hacer release y que cumple con los estándares de calidad esperados se los dejo unos segundos ok muy bien y bueno hablemos sobre el Product Backlog es importante si para si por cada producto solo hay un Product Owner y el Product Owner es quien gestiona el único responsable de gestionar y administrar el Product Backlog entonces solo puede haber un Product Backlog por cada producto el Product Backlog es una lista mínima de lo que va a necesitar el producto para cumplir con el Product Goal con el que está trabajando el equipo en la actualidad y el Product Goal no es más que la descripción de un estado futuro que va a tener el producto que forma parte de esta estrategia de producto que definió nuestro Product Owner en el Product Backlog no solo hay User Stories hay otros tipos de elementos de PBIs que sería Product Backlog Items que pueden ser books o defectos pueden ser tareas pueden ser experimentos pueden ser spikes pueden ser user stories pueden ser elementos que definan requerimientos no funcionales lo que sea que el equipo le vea sentido y sobre todo que el Product Owner le vea sentido a que exista en el Product Backlog no solo son User Stories hay herramientas que nos dejan un sesgo de estos conceptos ¿no? y el equipo estará siempre trabajando en un solo Product Goal si el equipo quiere trabajar en otro tiene que abandonar el que está trabajando en la actualidad no tiene sentido que en el Scrum Team le pierde enfoque a los miembros del equipo a que haya estén trabajando en cosas separadas y no en un objetivo común del equipo y que quieran que su producto llegue a ese estado futuro ¿cierto? Importante en la guía del 2020 se comenzó a hablar de commitments y el Product Goal fue descrito ahí por primera vez de hecho esta guía es mucho menos prescriptiva y mucho más enfocada a producto ya tienen ya casi ya no tienen ningún término relacionado con el desarrollo de software precisamente para habilitar ¿no? que Scrum se pueda usar como está sucediendo en otras otras industrias y en otras áreas de la organización el Spring Backlog es de los desarrolladores son ellos quienes quienes lo gestionan quienes lo crean en el Spring Planning y este Spring Backlog contiene el plan que los desarrolladores pronosticaron que podían lograr al inicio del Spring ¿hay que terminar todo lo que esté en el Spring Backlog? no el commitment o no necesariamente el commitment del equipo es a cumplir ese Spring Goal y quizás a lo mejor la totalidad de los elementos que seleccionaron no necesariamente indica que ya se logró ese objetivo ¿no? si no se pudieran terminar todo lo que está en el pronóstico a final del Spring estos elementos no van a la Spring Backlog del siguiente Spring hay herramientas que también nos dejan este sesgo esto va al Product Backlog siempre y cuando el Product Owner esté de acuerdo porque quizás durante el Spring el equipo descubrió que ciertos elementos ciertos elementos del Spring Backlog ya no tienen mucho sentido que se trabajen en ellos entonces es decisión del Product Owner determinar qué hacer con estos elementos que no se terminaron en el Spring el Spring Backlog como aparece aquí es la combinación del Spring Goal que el equipo definió al inicio del Spring de este pronóstico que incluye los PBIs que seleccionaron recuerden que PBIs es Product Backlog Item y el plan que el equipo va a seguir para hacer delivery el delivery plan ¿no? que van a seguir durante el Spring y el incremento su commitment va a ser el Definition of Done por ahí les adelantaba que el Definition of Done es un conjunto de pasos o expectativas sobre la calidad que va a tener mi producto terminado el incremento no es más que un candidato potencial a ser releasable y que va a cumplir con cada uno de estos estándares por ejemplo digamos que estamos en la industria del desarrollo de software y que en nuestro Definition of Done incluye cuál va a ser nuestra estrategia de branching si vamos a hacer code review si del code review se va a desplegar por ejemplo algún ambiente de testing y esperar a que el testing las personas que tienen skills en testing nos digan si pasaron o no si tu elemento si tu PBI no pasa por todos estos procesos aún cuando ya tú como desarrollador de software y codificador y programador ya digas yo ya terminé hasta que no ocurra todo ese proceso que está descrito en tu Definition of Done ese elemento no está terminado por tanto no se puede presentar o no se debe presentar en el Spring Review es a lo que me refería cuando hablaba de ese evento y esta es la imagen del framework con la combinación de todos sus elementos están presentes las tres accountabilities Product Owner Scrum Master desarrolladores los tres artefactos con sus commitments el Product Backlog cuyo commitment es el Product Goal el Spring Backlog cuyo commitment es el Spring Goal el Incremento cuyo commitment es el Definition of Done los cinco eventos el Spring iniciando por el Spring Planning luego los Daily Scrum el Spring Review y luego el Spring Retrospective y no aparece representado acá pero esta actividad recurrente de la que les hablaba que sería el Product Backlog Refining donde el equipo va a ir analizando estos elementos que están más hacia abajo del Spring Backlog que están menos refinados y donde hay necesidad de colaborar quizás con otros expertos para que nos dé más claridad sobre ellos y por acá les dejo las respuestas correctas ¿cuál de estas afirmaciones es cierta del Product Backlog? C solo hay un Product Backlog por producto ¿cuáles de estas afirmaciones es cierta para el Spring Backlog? la C el Spring Backlog es una combinación de un objetivo un pronóstico y un plan sobre cómo se va a crear el incremento y cuyo dueño los dueños del Spring Backlog son los desarrolladores solamente ¿cuál de estas afirmaciones se sienta sobre el incremento? la C igual un incremento es una pieza de tu producto que funciona y que es candidato a hacerle release y que cumple con estos estándares de calidad definidos en el equipo y takeaways siempre son importantes con Scrum el equipo no va a trabajar más rápido va a trabajar de forma más eficiente pero el día tiene 8 horas laborables de lunes a viernes en el mejor de los casos y esperemos que sí y el equipo tiene una capacidad limitada que va a estar representada por la cantidad de personas que lo incluya por tanto no vamos a trabajar más rápido quizás vamos a alcanzar hacer más efectivos con el tiempo Scrum no va a resolver todos tus problemas simplemente los va a exponer y la mejor forma el mejor momento para analizar estos problemas es en el Spring Retrospective Scrum no es solo para el desarrollo de software se los he ido documentando a lo largo de este taller el daily Scrum no es para reportar status yo creo que esta es una de las prácticas que están más difundidas usemos esos 15 minutos en hablar de lo que vamos a estar haciendo como equipo en la próxima jornada laboral usémonos en ello no en decir lo que ya terminamos y que fácilmente si usan algún board para seguir para representar su Spring Backlog es fácilmente visible y no se pueden hacer muchos releases durante el Spring si si tu equipo tiene la capacidad técnica y la excelencia técnica que los requiere si tiene sus deployment pipelines si tiene scripts que van automatizando ciertas partes de ese pipeline definitivamente sí de hecho hay empresas que hacen más de un release al día el equipo no tiene que hacer release a todo lo que planifica con el Spring exactamente lo que se hace en el Spring Planning es un pronóstico lo que el equipo pronostica con la información que tiene que puede lograr pero nadie sabe ciencia cierta que va a suceder en el futuro entonces siempre y cuando el equipo sea transparente sea claro en su comunicación con el resto del Scrum Team desarrolladores con Product Owner con Scrum Master con la organización con los stakeholders pueden adecuarse e ir viendo el que falló y por qué este pronóstico no fue lo tan efectivo que quisiéramos y aprender sobre ello con la observación y la experiencia siguiendo el proceso empírico que marca la base de Scrum y bueno por acá los scores si obtuvieron de 0 a 5 puntos yo les sugeriría que leyesen la guía de Scrum solo tiene 13 páginas yo cada vez que la leo la he leído varias veces este año cada vez que la leo descubro descubro algo diferente y también leerla hoy leerla de aquí un año luego que hayas interactuado un poco más con el framework te da mucho más perspectiva de cómo estás haciendo las cosas y qué pudieras cambiarlo si obtuviste de 6 a 11 puntos no está mal aún así también te sugiero que te leas la guía de Scrum y si obtuviste de 12 a 14 puntos pues muy bien tienes un alto conocimiento de Scrum y aún así sería interesante que leyeras la guía a ver qué descubres de nuevo y bueno me gustaría que se llevaran esta pregunta para que reflexionen si aprendieron algo nuevo hoy cómo lo van a aplicar qué van a hacer de diferente mañana esto es esencial cuando estamos usando Scrum qué podemos hacer diferente sobre todo con algo que no está funcionando hoy en nuestros equipos y por acá les dejo algunas lecturas que si son apasionados con este tema de Scrum y de sus productos y cómo usar mejor el framework yo les recomiendo todos pero el primero evidentemente sería la guía de Scrum y esto sería todo y esto sería todo la guía de Scrum